Dios no rechaza la oración, corazón en tu alimento, es tu esposo marido, con mi fuerza, porque hay sufrimiento. Y cuando adorame en mi Dios, lo que Dios quiera hacer, cuando es que Jesús amó, Jesús ya debe ser. No hay nada, ni siquiera en la nada, está llorando a la nada, me la pruebala, está sufriéndola, no importará, cuando adorame en mi Dios, no importará. Dios no ha de ser creado en el camino, con las dos cadenas, ha sido el mío, para asustar, venir contigo a luchar, que la de puertas nadie puede cerrar, que la baja para lo que le contía, la camina contigo, que lo que venía, levanta tus manos, tu victoria se volvió, y con esa campaña al alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios. Y cuando adorame en mi Dios, y cuando adorame en mi Dios, y cuando adorame en mi Dios, en paz solo la gente cree a lo que Dios quiere hacer, Cuando él pierde su mano, es hora de vencer No hay nada, no hay nada, está llorándola En la cueva, está sufriéndola, no importará Cuando él pierde su mano, es hora de vencer No hay nada, no hay nada, no hay nada, está llorándola En la cueva, está llorándola, no hay nada, está llorándola De noche y de día, levanta tus manos, victoria llegó y comienza a cantar. Alaba Dios, alaba Dios, alaba Dios. Alaba Dios, alaba Dios.